Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Miley Cyrus se encuentra en este momento en plena promoción, todo debido al lanzamiento de su próximo álbum. Sin embargo, como siempre sucede con esta chica, cada que abre la boca, crea una nueva polémica. Y si no me crees, bueno, tan solo basta oír lo que dijo en su más reciente entrevista. ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Miley Cyrus se sincera sobre su matrimonio con Liam Hemsworth y explica por qué todo este asunto simplemente apesta. Así como lo escuchas, como todos los fans de esta talentosísima joven saben, ha pasado ya un año desde que ella y el actor Liam Hemsworth decidieran dar por terminado su matrimonio. La pareja tuvo una relación intermitente que duró aproximadamente 10 años, antes de que decidieran casarse en diciembre del 2018. Y aunque los fans veían esta relación como el clásico cuento de hadas en donde el amor triunfó al final, bueno, la verdad es que en realidad esto no sucedió, ya que la pareja sorprendió a todos cuando anunció su separación menos de un año después de haberse casado. Miley siguió adelante con su vida. Prácticamente a las pocas horas de que se anunciara la separación con Liam, ya la veíamos besándose y entablando una relación con la señorita Caitlyn Carter. Y finalmente, meses después, la vimos en una relación que parecía un tanto más estable con Cody Simpson. Por su parte, Liam encontró el amor en la modelo Gabriela Brooks y todo indica que se llevan de maravilla. Con esto, parecería que la historia que existió entre Miley y Liam, pues simplemente es cosa del pasado. Sin embargo, Miley no tiene ningún interés en enterrar esta historia, al menos por el momento, ya que en una reciente entrevista nuevamente habló sobre su divorcio y confesó que estar en el ojo público mientras se estaba separando de su pareja realmente fue un asunto totalmente desagradable. Esto sucedió durante su participación en el podcast de Joe Rogan, donde dijo Miley también quiso dejarle en claro a todos sus fans que cuando se separó de Liam, no corrió inmediatamente a los brazos de Caitlyn, como muchas publicaciones lo hicieron parecer. Y aunque aseguró que para muchas personas fue una sorpresa que tomaran esta decisión, la verdad es que dentro de su relación hubieron muchos momentos en privado donde simplemente las cosas no estaban funcionando. Las palabras de Miley fueron Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no existió una brecha en el tiempo en el que no vieron cosas que nos llevó a esto. No es como que un día estaba feliz en la alfombra roja y la próxima vez que me viste, me viste besándome con una amiga en Italia. Bueno, hubo mucho tiempo entre eso que tú simplemente no te diste cuenta. Ella comparó el estar enamorada de Liam Hemsworth como una adicción y dijo que tenía dificultades para terminar el matrimonio. Comparando su relación como un niño que simplemente pierde el interés en un chupete. Al respecto, Miley dijo que Liam era esa cosa que necesitaba, no porque estuviera enamorada, sino porque era algo familiar que conocía y su cerebro le decía Oh, esto se siente bien, esto es reconfortante, pero en realidad no era lo que quería ni era lo mejor para mí. Simplemente estaba cediendo a una adicción que me hacía sentir muchísimo peor. Tenía resaca. Al día siguiente me encontraba bien, dormíamos juntos y me sentía bien, pero al inicio del siguiente día nuevamente me sentía con una resaca emocional total. Se sentía como una recaída cada que volvía a su lado. Por último, Miley aseguró que en este momento es una persona sobria que se encuentra mejor y que cree que todo lo que vivió le ha servido para ser la persona que es hoy en día. Curiosamente, y aunque el chisme está bastante bueno, la verdad es que toda esta confesión de Miley para algunas personas llega demasiado tarde, ya que, bueno, estamos hablando de algo que sucedió hace algún año y algunos piensan que o no ha podido superar a Liam o simplemente saca algún provecho de seguir hablando de él y al parecer hasta el mismo actor ya se encuentra cansado de que Miley aún no supere su separación. Una fuente cercana al actor aseguró que Liam se encuentra harto de que su exesposa hable todo el tiempo del pasado. Liam ha estado tratando de ser lo más privado posible con este asunto y muy respetuoso con la relación que tuvieron y cómo fue su ruptura. Por lo tanto, es vergonzoso para él y para toda su familia que ciertos aspectos sobre su relación y los problemas que tuvieron sean ventilados por Miley y ella lo siga haciendo público cada que tiene la oportunidad. ¿Tú qué opinas de todo esto? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.